Enfiendo veras en la madrugada Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiemblo el suelo que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cantas de amor Y tengo todo el tiempo que sentí Sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy Y salgo a pasear entre la gente Y juego a imaginar de dónde vienen Y me enamoro de cada rincón Dejando al corazón volar Y extiendo la ciudad mirando al frente Esta mañana el mundo es diferente Descubro tantas cosas que no vi Por no quererme Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiemblo el suelo que allá voy Que tiemblo el suelo que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cantas de amor Y tengo todo el tiempo que sentí Sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir A más o menos una sonrisa A más o menos una sonrisa ¡�� esto es otro Y si no tienes una sonrisa Y o te lass las una sonrisa De mejor